Hoy yo cuando empecé a maquillarme decidí hacerme un look natural, no sé en qué momento se me pegaron las pestañas postizas, el glitter y todas estas cosas Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Gina y por si no me conoces Y el día de hoy vamos a estar haciendo otro video más de probando chuches o dulces En este caso voy a estar probando todos estos dulces de acá que son dulces americanos Y va a ser este video con las niñas, pero déjenme decirles que son las 2 y media de la tarde y yo tengo hambre y necesito grabar otros videos Así que no me aguanto y voy a hacer este video de primerito porque hoy pienso grabar varios videos Hay muchos de estos dulces de acá que reconozco, pero no me acuerdo cómo saben, así que les voy a hacer la reacción nuevamente Yo simplemente era muy piqui Y siempre he sido muy piqui con los dulces porque me gusta el chocolate, pero no me gusta todo tipo de chocolate Detesto, detesto chocolates que tienen relleno, o sea, no me gustan O sea, soy persona tan piqui que no me gusta ni la Nutella, ni los Ferrero Rocher, ni nada de estas cosas Por lo menos este que está acá que se llama Snickers Sé que en mi casa siempre habían de estos porque mi familia siempre iba como a Margarita, mi papá sobre todo Y traía bolsas enormes de estas cosas, pero a mí no me gustaban, no me acuerdo por qué no me gustaban Solo me gustaba el toblerón Así que bueno, vamos a empezar y aprovechando que ya agarré este, voy a agarrar este Snickers Mini De verdad no me acuerdo a qué sabe, vamos a ver Mmm Yo me acuerdo porque no me gustó Tiene maní Yo creo que muchos saben a qué sabe este chocolate porque de hecho aquí lo venden y en Venezuela lo vendían como muy común A mí no me gustaba porque tenía maní y a mí no me gusta la sensación del maní así O antes no me gustaba Y chiquita no me lo hubiera comido Vamos a probar otro que se llama Milky Way Midnight Milky Way también le... Sé que lo venden acá Y es como que no sé cuál es la diferencia entre el Milky Way y el Snickers Pero bueno Y menos el Midnight Uy, ya creo que esto sé que es... Esto tiene pinta que es chocolate negro Y voy a decir de entrada que no me gusta el chocolate negro porque es amargo, pero... Mmm El chocolate negro Este no tiene... Maní No está tan amargo Porque hay otros chocolates negros que son amarguísimos, pero... Ok, vamos a probar estos de acá que son... Reese's Peanut Butter Pumpkin Esto no se ve bien porque a mí no me gusta el maní Pero bueno, esto que supongo que tendrá mantequilla de maní, chocolate y pumpkin que es calabaza Aoyama, zapallo Como le digan en sus países Uy, como una galleta Ok, sabe a chocolate Pero por dentro es como... Mantequilla de maní Salada Entonces es como un contraste raro entre el chocolate y el maní No sé si es que sabe a... A Aoyama o a calabaza porque no le sentí el sabor a cabalaza en ningún lado, solo al maní Lo voy a dejar así porque... No me gustó esa combinación Está otro de acá que se llama Butterfinger De Nestlé Aquí también lo ven El otro día lo vi en una farmacia y no sé de qué... A qué será De qué será Creo que también dice que es de... De maní Papi, voy a poner el maní Está medio... Medio choreto ahí Vamos a ver Ok Es crispy Me queda pegado en los dientes No está mal Ya estoy empalagada Y mirad lo que me falta Ok, vamos a probar ahora este de acá Que es 100 grand Sé que las niñas me van a matar Que me comí todos estos dulces sola Pero lo siento, tenía hambre Se ve como un cri-cri Les voy a dejar una foto del cri-cri Como... De estos que traen como arrocito inflado Tiene caramelo por dentro Como... Arrocito inflado y chocolate No me lo voy a comer todo Porque en serio Después no me voy a comer todo este chocolate Voy a terminar empalagada Como un cómodo diabético Pero feo Ok, vamos a probar ahora este de acá Que es almond hoy Chocolate con leche, coco y almendra Porque yo soy guacho, mi amor Este también tengo pinta como que lo he visto O sea, todos estos dulces los he visto Pero no los he probado porque O sea, yo no salía de mi saboy y ya Ok, es como una galletita Como un chocolatito Y parece que aquí está como la almendra Y tampoco me gusta la almendra Así que... ¡Ah, coco! Obvio es de coco Está recubierto de chocolate con leche Por dentro Tiene full coco Coco puro Y tiene una almendra Me encanta el coco Así que esta sí me gustó Sabe full a coco Como me escuchan estoy súper mocosa Porque llevo como una semana enferma Pero necesito grabar videos Vamos a probar este de acá Chocolate Chocolate Mmm, es duro Chocolate Como con estos caramelitos Que son como duros Que vienen recubiertos transparentes No me gustan esos caramelos Y no me gustan esos Está este que se llama Jock Parece que tiene algo relleno adentro No sé qué sea Uh, es menta No, esto no me va a gustar Mentolada de pasta de dientes Con chocolate No me gusta Yo tengo un tema con la menta O sea, me gustan los chicles de menta Pero Muy poquito Porque la sensación aquí Mentolada No me gusta nada Así que este No es de mis favoritos Vamos a probar este acá Que también es de sneaker Pero dice que es de almendra Ok No es blanco Pensé que era como de chocolate blanco Sabe igual Tú lo que traes Almendra Lo que no me gustan Los frutos secos Es como A este punto No quiero más chocolate Te vas a empalagar Crunch Aquí también este Sí lo he visto Pero no lo he probado Nada Quiero hacer un video Probando dulces ecuatorianos Porque me lo han pedido Pero no sé qué Productos comprar Así que por favor Déjenme acá abajo En los comentarios Qué dulces compro Para probar O sea, no he probado Muchos dulces Realmente Un cholo colatito Que dicen de slep Un cri cri Whoppers No sé cómo se dice esto Esto parece que son Como unas Bolitas de chocolate Ok Parece un ¿Cómo se llamaban? Bim bom Un bim bom Como un bim bom Tooth Tooth C roll Ok No sé qué significa esto Pero es Tooth C roll Roll La que no sabe inglés Ok Esto está muy pegajoso Esto parece arequipe Miren Parece Se me pegan los dientes No es arequipe Es dulce No me sabe No me sabe chocolate No me sabe arequipe No sé qué es esto No me gustó Y se me pegan las nuelas Bueno Ahora solo me quedan tres Que son estos tres de acá Vamos a probar el más chiquitito Que es este Se llama Mus Que No sé cómo se dice Ok Parece que es otro sneakers Milky Way Ah Está más suavecito Tiene como un relleno marrón Ya tengo demasiado chocolate en mi cuerpo Twist Estos los vendían full en Venezuela Acá también los venden full Nunca los he probado Porque yo no salía del saboy De toda la vida Yo Soy muy básica Con los dulces Así que vamos a probar Ralleno Debe como galletita Como otra cosa que no sé qué es Que es como Caramelo Ok Me acabo de dar cuenta Que tengo otro Otro butterfinger Butterfinger Pero este es como De galletita Y se siente que está Súper Derretido Vamos a abrirlo Pero Sí Esto está hecho Una patita Qué lindo Se ve No muy apetitoso Ok Aquí voy Porque a los gringos Les gusta tanto el maní No entiendo Toda vaina tiene maní Y bueno chicos Este fue todo el video Espero que les gustara Por favor Déjame un gran like Si te gustó Suscríbete a mi canal En esta carita Que me ves acá Aquí arriba Tienes el video anterior Y coméntame acá abajo Qué dulces ecuatorinos Te gustaría que yo estuviera probando Para próximos videos Yo te mando un beso enorme Y nos vemos el próximo video Chao